¡Hola! ¡Bienvenidos al canal de Laurita! ¡Llevo la temporada más hermosa de todo el año! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y el día de hoy vamos a estar con un haul de Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¿Les gusta Halloween o no? Si no les gusta, los convertiré en sapos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La Laurita me dejó a cargo de esto, así que me tienen que hacer caso. ¡Ja, ja, ja! ¡O nos convertiré en sapos! ¡Brujita, ¿qué estás haciendo? ¡No, nada! Solo les preguntaba si sabían dónde estaban en oferta las manzanas. ¡Quiero hacer un par de regalitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bruja! ¡Adiós! ¡Hola, mis hermosos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Ahora te voy a olvidar suscribirse, comentar, dar like! ¿Qué les estaba diciendo esa bruja mala? Cuéntenme, déjenme saber en los comentarios porque... No sé. La vi muy sospechosa. Pero bueno, hoy vamos con un haul de Halloween. Y disculpen que no salga. Ya ven que cuando hago hauls de Halloween normalmente me gusta salir. Pero ahorita estoy, este... Sufrí un pequeño accidente. Así que estoy bien, no se preocupen. ¡Ja, claro! Pero no estoy al 100, así que no me puedo ahora sí que mover muy rápidamente ni nada de eso. Así que no, no estoy presentable, vaya. Pero bueno, hace un par de semanas, de hecho, compré unas cositas y bueno, las quiero mostrar. Y hice una muñeca que esa la compartí en una foto o un videíto en mi Instagram y también en mi Facebook. Por aquí les dejaré cómo se llama mi Instagram y cómo se llama mi Facebook, por si quieren ir allá. Y bueno, les voy a estar mostrando la muñeca que hice. Vean, es esta. Estoy enamoradísima de esta muñeca. Es un bebé súper bonito. Vean, es esta. Y bueno, esta era originalmente una muñeca que patinaba. Bueno, la pinté, le pinté sus ojitos, su carita. Le puse dientes, si podrán ver. Le puse dientes con esta... ¿Cómo se dice? Con Polyclaimer Clay. Esa como pasta o plastilina que se puede meter al horno para endurecerse. Solo hice unos dientitos, como podrán ver. Está muy padre. Y sí, entonces le pinté su cara. Este trajecito yo se lo hice. Era una blusa de esta área de aquí. Era la manga de la blusa. Por aquí salía el brazo. Si se puede imaginar la blusa así. Y esta era la manga. Entonces con esta manga yo hice una blusa, un gorrito. Y esto obviamente no lo tenía porque les digo que esta era la manga. Entonces corté aquí. Y le agregue... Le cosí este holán. Igual acá. Entonces sí, esta era originalmente una blusa. Y yo la corté, la hice un vestido. Por eso ven que está cosida. La cosí a mano y todo. Así que no está bien perfectamente cosida ni nada. Como podrán ver. Pero le agregué un velcro acá. Y bueno, esto lo padre es que tiene esto aquí. Y puede caminar. Vamos a ver si logramos que camine. Porque obviamente yo no soy un experto haciendo estas cosas. Pero sí, sí logré caminar. Así que vamos a ver. Si quieren saber cómo hacer una, déjenme saber en los comentarios si les puedo decir. La verdad estoy fascinada con ella. Me encantó. Ella yo la tengo aquí dentro de mi casa. Como decoración. No la quise poner afuera porque pues me da miedo que se vaya a dañar. Ahora sí. Pero sí, está muy bonita. Creo que quedó súper padre. Y pues sí, es esta. Es una bebé súper miedosa. Y les digo, originalmente ella era una muñequita. Vean. Era una muñeca en patines, como podrán ver. Y por eso es que camina. Pero sí, si quieren saber cómo hacer una, les digo, déjenme saber en los comentarios. Y luego les podré mostrar cómo hacer una. Desde los dientes, la pintura, el vestidito que les digo que yo solo hice y todo. Pero sí. Les quería mostrarles esto antes de empezar con el haul. Y pues vamos a empezar. Y vamos a empezar. Este haul es un haul del Tianguis. Sí, fui al Tianguis, como les digo, hace un par de semanas y encontré unas cosas de Halloween. La señora tenía las cosas a tres por un dólar. La mayoría son cosas que se pueden encontrar, como por ejemplo, en el Dollar Tree, en la tienda del dólar. Pero yo las encontré, como les digo, en el Tianguis. Y la señora me dio las cosas a tres cosas por un dólar. Así que se me hizo un súper buen precio. Y compré algunas cosas, así que pues les voy a estar mostrando. Y sí, algunas cosas son repetidas, pero pues bueno, igual les voy a estar mostrando todo lo que compré. Y bueno, lo primero que compré fue este pie. Que vean eso, es un pie de zombie. Sí, dice, Happy Halloween, severe foot. Y bueno, es así, este, está padre. Está como que, parece como un pie de zombie. No sé, está como rojizo, con, con negro. No sé, está muy raro. Pero igual este, me gusta como se ve de acá. Pero está algo oscuro. Entonces no sé si lo voy a dejar así, o a lo mejor lo pinto, o hago alguna manualidad. No sé, pero pues bueno, se me hizo padre. Y les digo, todo esto me lo dieron en tres por un dólar. Y como verán, todo es nuevo de etiqueta. Así que pues se me hizo muy, muy buen precio. Y bueno, eso fue lo primero. Y también encontré esta que viene siendo, ay, ya se me traigo un hilo. Este, viene siendo una araña. Y, oh, se me dañó de aquí. Esto no estaba así. Y vean, le arranqué un pedazo. Donde andaba en la bolsa por dos semanas. Les digo que tiene como dos semanas que compré esto y no ha sacado nada. Pero bueno, no importa, ni se va a notar. Pero sí, este está. Y es así como de terciopelo. Este flag spider. Y vean, está grande. Está el tamaño de mi mano. Y pues es una araña. Está padre. Y bueno, este trae brillo en color verde. Pues esa. Vamos a ponérsela aquí a la nena esa. Encontré telaraña. Que la telaraña siempre me gusta poner cuando decoro afuera. Porque ya saben que yo decoro mucho en la parte de afuera de mi casa. Así que pueden encontrar telaraña. Y lo padre es que viene con arañas también. O sea, es la telaraña y la araña. Arañas de plástico. Y otra de estas. Y esta, bueno, como podrán ver, tiene sus detalles en brillo rojo. Pero sí, es prácticamente lo mismo, nada más que en otro color. O sea, me traje las dos. Esta es esta. Vamos a ponerla por ahí. Y estas que me van a servir para hacer alguna manualidad. No sé qué voy a hacer con ellas. Pero bueno, me parecieron muy padres para traérmelas. Y dice mini skulls. So, estas son unas cabecitas como calaveritas. Son calaveritas y son pequeñas. Son como de una pulgada más o menos. No sé si son un montón. No sé ni cuántas traen porque de hecho no dice. Ah, sí, 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 dice. Veinte piezas. Trae veinte. Entonces, bueno, a ver qué manualidad podrá hacer con eso. Porque no sé. Para qué las voy a usar. Pero pues se me hicieron como que algo me han de servir. Así que me las traje. Otra de estas de telaraña. Que siempre pongo muchísima telaraña, como les digo. Otra pata de estas. Son así. Dos. Tengo otra. Acá tengo otra. Entonces, este. Otra de estas. Están muy padres. Estas me hicieron muy, muy padres. Y bueno. Una rata. Que de estas tengo. Me parece que tengo dos ya. Y bueno, encontré otra más. Oh, ¿dice Squeaky? A ver. Oh, esta pilla. Las que yo tengo no pillan. Brujo. Escuchó el pillido y vino pronto. Brujo es mi perro. Mi perro se llama Brujo Bear. Vean. Es un Squeak Toy. Wow. Esta pilla. Yo las que tengo no pillan. Esta pilla. Sí, aquí dice Squeak Red. Es una rata. Vean. Esto es muy padre. Me recuerda a mi bombón, pero negrito. Y vamos con la siguiente bolsa. Porque tengo otra bolsa más. Y encontré una mano. Y esta mano, pues obviamente es parecida como estas. Este. Voy a mover un poquito la cámara. Hola. Para que puedan ver bien. Eso sí. Es esta. Y me encanta cómo se ve de aquí. Está como toda oscura. Parece como si fuera una mano quemada. No sé. Está muy rara. Esta me gusta. Me gusta más cómo se ve la mano que la pata. Si fijas, no sé. No sé por qué. Pero creo que la mano se ve así como que súper de miedo. Y me gusta mucho hacer muñecos sentados así como en sillas y así. Y estas manos me sirven mucho porque se las puedo poner a esos monos. Entonces a lo mejor para eso las hago, para alguna realidad. No sé. Pero pues está padre. Estas manos siempre que las veo las compro. Y encontré este que viene siendo un pie. Pero este es diferente. Vean. Este es un pie así como que trae sangre. Y trae este como una venda. Haciendo mi pie ahorita. Bueno, no, sin la sangre. Menos mal. Pero sí, vendado. Este, pero sí, vean. Es así. Y pues está padre. Es esa. Y una mano. Y también es así como si estuviera vendada. Y bueno, trae así rojo también como si trajera sangre. Y les digo, estas me encantan. Cuando encuentro esas manos y así, siempre las compro porque me sirven mucho para las manualidades que hago. Yo decoro mucho afuera de mi casa cuando es Halloween. Así que pues todo esto me sirve muchísimo. Y bueno, esta otra mano. Aquí están las dos manos. Give me five. Ah, dame un cinco. Salúdame. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me divierte esto? Esto de Halloween. A mí me encanta. A ver, vendían otra pata que es igual a esta. Nada más que esta viene sin el paquete. Pero es exactamente igual. Y de hecho está bien porque esta la pueden ver mejor. Pero sí, esa sí. Una pata. De hecho encontré varias patas y me las traje todas. Todas las que tenía la señora. Este, vean, aquí está otra. Pues sí, son dos, tres. Y aparte esas. Soco, me encanta. Ay, encontré otra mano. Vean, otra mano. Tengo las estantes, ya tengo las dos manos y los dos pies. Sí. Sí, así se llama esta. La Bloody Hand. Es de nueve pulgadas. Y me parece tan padre porque, vean, es como del tamaño de una mano. De verdad. Es tan padre. Esa. Y lo último es esto. Y esto, como podrán ver, son nada más unos huesos. Dice unos huesos de plástico. Plastic bones. Entonces, sí, son, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco piezas. Pues sí, nada más son cinco huesitos. Pero, pues, estos también sirven para alguna decoración o para hacer alguna manualidad de Halloween. Entonces, pues, se me hicieron padres. Y sí, me traje estos. Entonces, sí. Ese fue el primer haul de Halloween de este año. Esperen más porque me encanta hacer estos hauls. Como les digo, ahorita no estoy en condiciones de salir. Me hubiera encantado salir. Hubiera sido súper divertido. Pero ahorita no puedo salir porque les digo, no estoy, no me siento del todo bien como para andarme arreglando y todo ese tipo de cosas. Pero, sí, aquí les dejo el primer haul de Halloween. Yo sé que varios de ustedes lo estaban esperando el primer haul. Y, bueno, pues, aquí está el primero. Y, como les digo, por todo esto pagué, ¿qué? ¿Tres dólares? Fueron, no, fueron, ¿qué? ¿Cuatro cosas por un dólar? Sí, creo cuatro cosas por un dólar. Eso sí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro dólares pagué por todo esto. Este, imagínense. Cuatro dólares por todo esto. Y, bueno, la muñeca, que está súper genial, creo yo. Esa yo la hice. Así que, pues, eso no me costó tampoco mucho. Porque, de hecho, la muñeca yo había pagado, me parece, que uno o dos dólares originalmente por ella. Y, pues, todo lo demás. Lo que es el listón este. O este, bueno. Ese yo ya lo tenía. La blusa era una blusa vieja que ya no me servía. Este, la pintura ya la tenía. Así que, prácticamente, dos dólares por esa muñeca. Porque esa muñeca yo la hice. Si quieren que les enseñe cómo hacer una, pues, déjenme saber en los comentarios. Y yo con mucho gusto les estaré diciendo. Y si quieren que siga haciendo más hauls de Halloween, pues, déjenme saber. Déjenme saber cuál fue su favorito de todo esto. Yo creo que mi favorito de todo, todo, todo esto fue la mano. Me encantaron esas manos. Más que estas y más que los pies. No sé por qué. Me encantaron esas manos. Están como súper de miedo. Se ve como que está sentado y luego, de repente... ¡Qué miedo! A mí misma me da miedo, pero me encanta. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. A ver si quieren más hauls de este tipo. Los quiero. Bye, mis hermosos. Creejeron que se habían librado de mí. Pues no. Porque acabo de encontrar una rata para hacer una sopa. Ratita, ven para acá. Brujita, ¿qué estás haciendo? Nada. Nada.